¡Erik! ¡Erik! ¡Le pega a Eri! ¡Le balanza! ¡Gol! ¡De Botafogo! ¡Sobre el final del partido! ¡Un botazo! ¡Y otro encuentro! ¡Erik! ¡Oro a 0! ¡Y todo bueno que se lo vea pivoteado su compañero! ¡Se saca barba! ¡Sabe que es el impecable en todo el encuentro! ¡Y es un rechazo inatajable!